La idea, presentarles la copa a todos los hinchas de boca que andan en la zona, a todos los turistas, a los nuevos turistas que vienen, los que ya están en esta quincena de febrero y a la gente que se acerca por los carnavales acá en la costa. Y bueno, vamos a presentar las copas, es una muestra itinerante, está haciendo el club con el Departamento de Cultura, el Departamento Interior y bueno, nosotros la Peña de Boca de acá de San Bernardo y Mar de Ajó, que programamos todas las actividades anualmente para los socios e hinchas y esta vez, bueno, con la radio, con Radio Noticias, también estamos haciendo algo en conjunto para darle a todos los turistas esta nueva presentación de las copas del club, la Copa Libertadores, la del Mundo, la del Torneo, un muestrario muy lindo para que la gente aproveche. Bueno, y además va a tener como el agregado de que va a ser transmitido en vivo por la radio que recién mencionabas que van a hacer el trabajo en conjunto y por Cadena Ceneice, nada más y nada menos. Sí, entre Cadena Ceneice y Radio Noticias Web van a estar en duple en un momento también, va a salir en vivo toda esta muestra, vamos a hacer participar a la gente seguramente, les vamos a consultar de dónde vienen, vamos a pasar un buen momento y bueno, darle un colorido y la Peña trae esto también para toda la gente y gracias a Dios tenemos la buena relación con la radio y ahora con Cadena Ceneice y vamos a estar festejando un poco y dándole un poquito la finalización a este itinerario por acá por la costa. Bueno, hablando de esto, de la finalización y de la gente, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Porque la verdad se lo has visto en diferentes lugares acá de la zona sur del Partido de la Costa y mucha gente que se ha acercado, ¿verdad? Mucha, la verdad que impresionante, fue más de lo esperado, hemos hecho en San Bernardo, en la bajada hacia el mar y en Mar de Ajó también y sobre la avenida Chosa en la peatonal, mucha, mucha gente, hemos tenido contacto con gente de las provincias que vinieron acá a la zona, que no pueden llegarse hasta el club a veces, pero como están paseando por acá, pudieron tocarla, sacarse la foto, así que fue un orgullo para nosotros y la gente, bueno, contentísima, no han quedado alguna que otra amistad porque te voy a contar una pequeñita historia que un chico que no podía ir a la cancha, ese domingo nosotros viajamos a la cancha en combi y lo pudimos llevar, lo pudimos hacer entrar, así que este chico de la Rioja no solo se sacó la foto con la copa, sino que fue a ver a Boca. Cumplió un sueño. Cumplió un sueño hermoso y nosotros que pudimos darle la mano necesaria. Bueno, Sergio, para el que esté mirando del otro lado, recordarle el día, el horario y cuándo se va a hacer. Bueno, es este sábado 22, a las 20, 20 y 30, vamos a estar acá en la puerta de la radio, en Chosa en 1900, y bueno, acérquense en todo, están todos invitados y para la gente de otros clubes también es algo apasionante, que ellos pueden disfrutarlo también, así que mañana sábado 22, 20 y 30, acá en la puerta de la radio.